Esta ordenanza regula desde un hospital para los animales, regula un régimen especial para la tenencia responsable, establece la creación de refugios para animales, establece también un régimen que regule todo lo relacionado con los criaderos, con los albergues, con los hospitales de tránsito. ¿Hay una deducción de impuestos? Exactamente, se establece un beneficio impositivo para quienes adopten un animal, ya sea un gato o un perro, de manera responsable, también para quienes se inscriban en el registro de hogares de tránsito aquí en la Ciudad de San Luis, también hay beneficios impositivos para ellos. Se crea también una comisión especial que va a estar integrada por los distintos sectores que justamente están interesados en el tema, proteccionistas, miembros de la Municipalidad de la Ciudad de San Luis, asociaciones ONGs protectores de animales. Es decir, primero vamos a comenzar con todos los animales que se encuentran en la canera para posteriormente comenzar ya así a avanzar en el resto de los animales que hoy en día están abandonados en la calle. Lo más importante de todo es que el control poblacional de los perros en la calle, como también del resto de los animales, como gatos, no va a ser a través de la eutanasia o la muerte de estos animales, sino más bien de un control relacionado...